Pues que onda amigos de Porterología, bienvenidos a otro nuevo video antes que nada Y hoy tenemos la review de lo que es probablemente mi guante favorito Esta es la review de los RINAT EGOTICO QUANTUM PRO Vamos a empezar Aunque algo que es un poco el RINAT EGOTICO QUANTUM PRO No hay muchas diferencias en comparación al modelo pasado Solo que esta parte le hicieron de un material mucho más suave Y no tan rígido lo que realmente lo hace un guante mucho más cómodo De especificaciones las vamos a dar rápido porque realmente no cambia absolutamente nada del pasado El compuesto de la palma es el Omega Grip, uno de los mejores látex en el mercado Viene con su muñequera de una vuelta semi elástica con zona personalizable y palma extendida De las mejores también que hay por la longitud de esta Con la tirita nueva que probablemente funcione a la perfección Con un cuerpo de neopreno y mesh transpirable Con una capa de látex natural por encima Y con injerciones de silicona para favorecer el despeje de puños Pero siendo esta unas injerciones mucho más amables a la piel Mucho más suave Entonces pues de aspectos es todo Nos fuimos rápido porque vamos a platicar un poco sobre mi opinión de estos guantes Como les dije al principio es mi guante favorito Realmente cuando hay un partido complicado Que no me siento seguro con nada más me voy con estos Con los egóticos Por el ajuste que te da la verdad es que las sensaciones son buenísimas El corte está montado en un rol negativo Con este tipo de material que también viene en los Kraken Que la verdad es que no pierde ningún grip en esa zona Un guante súper bien fabricado La verdad es que no te vas a dejar Nada con estos guantes Pero lo que voy es que con estos guantes A un precio de 850 pesos aproximadamente Que son unos 43 dólares Imagínate que tienes o estos de 43 dólares O unos Zulzpor de 200 dólares Es decir te puedes comprar hasta 4 de estos en vez de unos Zulzpor Y realmente la diferencia no es tanta Ya los he usado yo bastante Ya llevo un mes usándolos Los acabo de lavar pero los usé de nuevo ayer en un partido En mi primer partido de ayer Y que diga de la temporada Les digo Es un guante que a mi me gusta muchísimo Sobre todo la balanza calidad-precio La calidad está hasta arriba y el precio está hasta abajo O sea realmente pueden estar aquí si los Zulzpor Pero estos están aquí Y la diferencia de precio es esta O sea realmente es una barbaridad Igual de unos Adidas Realmente la marca que más yo recomiendo Sobre todo es Reynal Te puedes comprar 3 modelos de estos Y unos 1 alfa o unos turf para entrenar Y ya está Tienes la temporada completísima Yo creo que estos para partidos han de aguantar unos 6-7 meses O sea que con dos que te compres te puedes O sea si te compras estos Otros iguales a estos Y unos turf Te estaría saliendo de unos 1900 pesos 100 dólares Poquito menos de 100 dólares Y si te prefieres comprar unos Adidas Que te valen como 115 dólares Y te duran la mitad de estos ¿Me entiendes? La verdad es que lo de Reynal es muy bueno Sobre todo Este guante no tengo palabras tan buenas Para ningún otro guante Como las tengo para este Realmente a mi me gusta bastante Digo es cuestión de opiniones Quiero que me dejes aquí en los comentarios ¿Cuál es tu guante favorito de Toda la gama de Reynal? Todo lo que nos presenta Después de este me gusta mucho la Symmetric Porque es un guante mucho más armado El Fenix me gusta Pero no sé El nuevo no me encantó a muchos Les gustó muchísimo Pronto ya tendremos la review también Si no es que no la hemos sacado Entonces pues Yo creo que del guante en sí No hay nada más que hablar Bueno este guante yo lo recomiendo muchísimo Por su versatilidad Ya que combina perfectamente Ligereza, armado, grip, durabilidad Todo O sea realmente no te vas a decepcionar Porque ni es muy ligero Ni es muy armado Es un punto medio Y a mi este guante me fascina Como les digo Sobre ya les quedo muy claro Entonces pues Yo creo que ahora sí no hay más Si eres nuevo en el canal Suscríbete Danos like Y es like si no te gustó Coméntame tu opinión Si estás de acuerdo conmigo Si no estás de acuerdo conmigo ¿Cuál es tu modelo favorito de Reynal? Y pues ahora sí Yo creo que sin más Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!